Oye, Del, ¿ves alguna cara que te resulte familiar? Será el manifestante pacífico que me rompió la nariz. Te merecías más que una nariz, Rodan. ¿Por qué no me muestras lo que merezco? ¡Basta de esta mierda! ¡Eres un maldito cobarde! ¿Cobarde? Vaya. Bueno, tengo noticias para ti. No, Fas. ¿Sabes quién ordenó abrir fuego, Del? Directamente a tus manifestantes pacíficos. Sí, así es. El teniente pedigrí de allí. Chicos, vamos, quiero decir, estaban lanzando incendiarias. Todo era muy confuso, ¿sí? Yo no quise que esto sucediera. Olvídenlo. ¡Bibi! ¡Llegó la caballería! Miren, discutiremos esto después. Vamos. ¡Muévanse! ¡Hay que sacar a esta gente de aquí! ¡Oh, no! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Los bloqueó! ¡Vamos! ¡Atraigan su fuego! ¡Todos los camiones! ¡Apoyo! ¡Apoyo! ¡Bird! ¡Bird! ¡Perderemos el convoy! ¡Necesitamos el martillo! ¿Qué, qué, ahora? ¿Puedes disparar o no? Niño, ni siquiera tengo las coordenadas. Pues... ¡Úsame! ¿Estás loco? Tal vez. ¡Rastrea mi armadura y compensa! No, no pienso hacer eso. ¡Vamos, Bird! ¡No tenemos opción! ¡James! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Bird! ¡Ya casi llego! ¡Prepárate! Realmente no quiero hacer esto, niño. ¡Bird! ¡Ahora! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!